¿Qué tal amigos de MBM Deporte? Nos encontramos en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo donde hace 40 años se llevó a cabo el primer partido de fútbol profesional en Oaxaca donde estuvo participación Los Linces del Aguapo y tengo el honor de platicar con el entrenador de aquel mítico equipo, el flaco Pineda. Profe, un importante evento, 40 años ya, cuéntanos un poquito. Sí, lo que pasa es que, no sé si recuerdan que estaba aquí Sarri Víctor y no, fuimos compañeros en Cruz Azul. Entonces yo me operan de la rodilla, de meniscos y la cápsula de líquido inovial y supuestamente ya no iba a jugar. Entonces llega el momento en que va a haberme estar y me dice que si quería venirme para acá, para Oaxaca y lo acepté. Entonces ya cuando vine acá, pues me encuentro con la sorpresa de que acababan de hacer la tercera división y pues me dio mucho gusto que me hayan escogido para ser el primer entrenador de aquí. De hecho, empezó a formarse lo que es el fútbol profesional y todo y afortunadamente me encontré con muchachos de verdad excelentes en cuanto al trabajo, en cuanto al respeto, la educación, el deseo sobre todo de trascender en el fútbol profesional y eso a mí me ayudó muchísimo. La prueba está que ahora la mayoría son profesionistas en sus carreras porque casi todos eran de la universidad o de las prepas. Ahora, celebrar 40 años y ver a la mayoría aquí, profe, ¿cuáles son tus sentimientos? Mira, yo creo que es algo, la verdad que nunca lo había pensado y ahora el padre que nos ofició la misa dijo algo que era muy hermoso, que esto no es ya un juego de niños, ¿no? Mentalmente tienes que tener otra perspectiva de lo que hiciste aquí en Oaxaca, el inicio de una historia futbolística profesional, que no cualquiera lo puede platicar, ¿no? Afortunadamente me tocó la fortuna de ser uno de los iniciadores junto con los muchachos y la verdad es algo muy grande, ¿no? Porque empieza una historia donde uno en ese momento no te lo imaginaba, ¿no? La importancia ahora a lo que representa para todos esos muchachos jóvenes y todo, el haber sus nietos, sus hijos, todo, el haber iniciado una carrera futbolística. Yo como, yo siempre le he dicho a Dios, se lo agradezco, el haberme permitido haber jugado fútbol profesional me da estos momentos, ¿no? Que son, la verdad, para mí muy hermosos, porque no cualquiera te puede estar platicando una situación de esta, ¿no? Inicias una historia y ojalá y Dios quiera algún día tengan un equipo profesional, no profesional, sino que en primera división, con los alegres, que pueden llegar a jugar muchos años en primera división y que salgan jugadores de aquí, de la región, de todo Oaxaca, ¿no? Más que nada por la juventud. A 40 años de ese primer partido del INSEES-GUAPJO, hoy vas a volver a sentarte en esa banca. Cuéntanos o danos el recuerdo más fresco que tengas de aquel día, de aquel 2 de noviembre del 75. Pues era el primer partido y todos, la verdad, con unos nervios. No sabíamos, en realidad, a qué nos enfrentábamos. Porque yo acababa de dejar de jugar fútbol profesional en Cruz Azul y el venirte por acá y sentarte ahí y cambiar los zapatos por estar dirigiendo el equipo, pues era algo que no me lo imaginaba, porque fue muy rápido todo esto. Entonces, cuando empiezas a decirles lo que tienen que hacer, y ellos con lo que tenían futbolísticamente, que era muy grande su fútbol, pues nos ayudó a ganar ocho partidos seguidos. Nadie creía en nosotros y cuando empezamos a voltear a ver los partidos en la tribuna, te das cuenta que estaban ya llenas porque a todo el mundo le gustaba el equipo, ¿no? Y sobre todo lo que representaba en ser el primer equipo profesional aquí en Oaxaca. Y pues son cosas que no te olvidan, ¿no? Sales gritando a los muchachos y termina el primer tiempo y vamos ganando y empiezas a hablar, no, tenemos que hacerlo, miren, y empiezas a platicar y te cambia la vida totalmente. Te das cuenta que le di la vuelta a la hoja de ser profesional del fútbol, como jugador, hacer este profesional del fútbol como entrenador, y te cambia totalmente, ¿no? Es algo muy hermoso, la verdad. Le agradezco mucho al flaco Pineda esta agradable charla. ¿Algo que quiera agregar, profe? Algo que comenté con el, en ese entonces era el rector Guillermo Manzano, García Manzano, él era rector y un día se los comenté a mis hijos que hubo un problema grandísimo aquí con la universidad, con lo que era el comité de huelga, y pues unos eran, como estudiaban en la universidad, unos eran del comité y otros del otro partido, se puede decir, y ya nos habían cerrado la cancha y todo, le habían puesto cadenas y tuvimos que hablar con ellos hasta como a las 4 o 5 de la mañana para que nos permitieran otra vuelta volver a jugar. Muchos de ellos no saben esta historia, los muchachos, ahora se los estoy yo comentando, pero es algo que, que te queda como recordar. Ahorita en la mañana estamos platicando con el doctor, este, con el rector, y pues nada me interesa. Pues muchas gracias nuevamente profesor. Muchas gracias. Este, pues aquí desde este importante evento continuamos con más de MVM Deportes.